A ver... Oye, ¿cómo se llama él? Quique, Quique, ¿no era Andrés? No, ¿quién era Andrés? Verás amigo Quique, yo te voy a decir algo muy en serio, ¿ya? Lo que pasa es que, quiero saber qué intenciones tienes tú con mi amiga Débora La verdad tenía intenciones de hacer algo serio, la amaba, pero hizo algo muy malo ¿Qué hiciste? ¿Qué te hice? Me pusiste los cachos, pues Me pusiste los cachos, sí, pero solo fueron tres Tres, tres A ver, amigo, solo fueron tres. No te pongas así, ya. Tres. Fueron cinco. Cinco. Vale. No, pero los otros dos no cuentan porque fueron el día que nos hicimos novios. Solo fueron tres. Los otros dos no cuentan. Explícame. Sí, los otros dos no cuentan. A ver, para empezar. Uno, solamente nos besamos. Sí, nos hacemos como una hora. Pero no pasó nada porque estaba con Andrés. Ya, el segundo es tu primo. Además, ya no es culpa mía. Ahí sí, perdóname, lo siento, pero si tú te pasas junto a tus primos, es tu problema, no el mío. Anda, culpa de tu familia, entonces. A tus genes. Yo pensé que eras tú. Bueno, sí, sí, es verdad. Resiéntate. ¿Qué? Que te resientas, resiéntate. Nada. Ya, mucha hueá contigo, también estoy descarriado. O sea, de verdad, todo es mi culpa, entonces. Yo soy la culpa de todo. Aquí yo soy la única mala, la única que se puede equivocar. ¿Ah? Perdóname. O sea, si me acuesto con tu primo, ¿es mi culpa? No, es culpa de tu familia porque se parece mucho a ti. Hágalo un poco más diferente, por favor. ¿Sabes qué? Yo aquí no vine para que me difame. Yo aquí no vine para... Yo vine a arreglar las cosas. O sea, no vine a que se burlan de mí y que me tachen como que si fuera una locura. Yo me largo, ¿sí? Hasta de aquí. Me largo. Me largo. Yo no quiero matar para que me... No, Débora. No, no, Débora, no te vayas. Es que no es justo. Yo sé, yo sé. Estoy portando como tonto, yo lo sé. Sí, yo aquí soy la víctima. Ya, escúchame. Yo voy a hablar con él, ya. Por favor, háblame con el tío porque no quiero decir... A ver, amigo, tampoco exageres porque yo sé lo que tú le hiciste cuando se fueron a la playa. ¿A la playa? ¿Cuándo nos hemos ido a la playa? Bueno, ese no es el punto, ¿ya? Solo son cinco. Solo son cinco, no te pongas así. Además, te voy a decir algo muy importante, ¿ya? Mi amiga Débora es la primera vez que la veo así. Nunca la había visto tan mal. Ella llora por ti, llora. ¿En serio? Sí, llora full. Oye. Mírala, la tienes devastada. Estoy muy devastada. Tranquila, amiga, tranquila. Ya, en serio, arreglen sus cosas, por favor. Sí, sí, se nota que sí me quiere. Sí, te quiere bastante. Ella te quiere hartísimo. ¿Y en serio es la primera vez que está así y tan enamorada? Sí. Sí. Sí, de verdad. ¿Nunca ha estado así de enamorada? No. No. Toda semana nunca. Perdónale, en serio, ya. No llores. Está bien, te voy a perdonar. ¿Sí? Van a regresar ya entonces, ¿verdad? Al fin. Bueno, entonces, chicos, los dejo solos, ¿ya? Cuídense arriba. Ya, pero no se van peleando, ya. Cuídate en... Quique. Quique. Quique, cuídate. Es de sangre, es que está loca esa madre. Y sí, eso soy yo. Después de haber ayudado a mi amiga a regresar con uno de sus seis novios. Ay, qué linda mía soy. ¡Susaba! 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 ¡Susaba!